En el día de hoy, el ciudadano sanfilipeño Pedro Muñoz interpuso una querella criminal en contra del alcalde Patricio Freire, el administrador municipal Patricio González Núñez, y contra el asesor jurídico Jorge Jaracatarán por fraude al fisco por la situación de supuestos sobrepagos en el contrato de disposición final de la basura de dicha comuna. ¿Qué es la justicia? No tenemos una responsabilidad social. Cuando yo me formo esa convicción, además acrecentada porque soy estudiante de Derecho y mis profesores me han ido formando, con apego al Derecho, creo que es necesario dejar de lado el rol de investigación solo por un medio de comunicación y ponerlo al rol que le corresponde, que la justicia funcione y la justicia revise estos procedimientos y vea la eventualidad de que acá se esté alterando las arcas fiscales o perjudicando las arcas fiscales a propósito de un mal manejo de un contrato con un privado. Ahora, esto se trataría de un contrato con el vertedero, relleno o centro de tratamiento integral. ¿Qué acción toman los concejales respecto a que son un ente fiscalizador? Bueno, de hecho, el hecho de que yo estoy acá en el tribunal es una derrota social de las instituciones, porque acá los que debiesen haber alertado de este tema son los que les corresponde fiscalizar. Acá los concejales en la Municipalidad de San Felipe no ejercieron ese rol. Aún cuando los mecanismos de fiscalización o de control les alertaron de que había posiblemente un mal manejo, un mal control de los dineros, de cómo se estaban gastando los dineros en este contrato, ninguno alzó la voz, ninguno utilizó las vías que la institucionalidad les ofrece, y por eso llegamos a este lugar para que los tribunales sean los que resuelvan esto, que el Ministerio Público asuma su rol y pueda eventualmente perseguir algún delito que esté detrás de esto. Son varias las anomalías detectadas en el CTI La Hormiga, entre ellas el trabajo de los denominados carroñeros y también el trabajo infantil ilegal. En el vertedero de San Felipe, en un vertedero, un recinto de basuras, existe trabajo infantil, existe filmado, han salido en Televisión Nacional, imágenes de niños, incluso comiendo basura. ¿Qué puede hacer efectivamente el gobierno para evitar esta situación que es totalmente antagónica a lo que estamos hablando hoy día? La fiscalización es una herramienta que existe para que el trabajador víctima de violación de derechos, la comunidad, que pueda observar este tipo de situaciones, las denuncie. Y evidentemente, al conocer una denuncia como esta, tú señalas, se acude la inspección del trabajo, que es la instancia que tiene que poder determinar esta infracción y evidentemente aplicar una multa y una responsabilidad del empleador en este caso, si efectivamente se puede ir sucurriendo. Es un tema que debe revisarse y, por supuesto, es nuestro compromiso como Ministerio del Trabajo por Belán que las buenas prácticas laborales siempre se ven.